Se que algo anda bien, aunque todo esté mal Tengo dagas de luz y las pienso dejar brillar Cuando se ponga el sol hoy no me voy a acostar Tengo algo que hacer, tengo un sueño que alcanzar Y son tus deseos, alimento del mundo, no los vas a dejar pasar Una estrella fugaz, un momento fugaz, una estrella fugaz Un deseo en el cielo, una estrella fugaz Un momento fugaz, una estrella fugaz Un deseo en el cielo Dale, dale Sé que algo anda bien, aunque todo esté mal Quiero ser tu varón, si sos mi libertad Cuando se ponga el sol hoy no te voy a llamar Tengo algo que hacer, sé que lo entenderás Si son tus deseos, alimento del mundo, no los vas a dejar pasar Una estrella fugaz, un momento fugaz Un momento fugaz, un deseo en el cielo Una estrella fugaz, un momento fugaz Una estrella fugaz, un deseo en el cielo Sé que algo anda bien, aunque todo esté mal Quiero ser tu varón, si sos mi libertad Y dice así El elixir de agua florece A veces despierto, contento El elixir de viento, reviento A veces me encuentro violento Y van pasando días como pasan las noches Y avanza este planeta sobre la pasarela Ciberestelar Ciberestelar Detrás de la ventana, las naves vuelan Y todo lo que toco Me conecta con el foco Ciberestelar 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 Me hace bailar en la cúpula o en cualquier lugar Elixir de tierra, no hay guerras dentro de mi ser Aunque a veces la mente pregunte tantas tonterías que nadie, pero nadie sabe cómo responder Y van pasando días como pasan las noches y avanza este planeta sobre la pasarela Si eres telar, detrás de la ventana las naves vuelan Tira el ritmo y te sumas ahí Y muchas veces puedo estar creciendo cuando Siento de antemano que tienes caminando como el acto de los magos hacen llover Con solo pensarlo, solo meditarlo Si la infinita rama de este árbol no trae todos los frutos de nuestro pacto Esa porque tiene la semilla del encuentro Deja claro a dónde vamos Vamos a saltar, vamos a volar Esta es la fuerza con la que puedo contar Para no olvidar cuando hay que remar la miseria de este mundo la podemos transformar Y sé que estás acá Como el ángel que no tiene tiempo Porque de vos Aparece este motor Que pone en marcha mi revolución El color de lo real Una fuerza del aprendizaje de la calle Sé que todo cuesta Que los errores se gesta Fue un diamante entre las manos Se pule con los años Ser mejor humano Que todo cambia si nos agrupamos Que juntos somos todo Y solo somos nada Si la paranoia es vuelvo al mundo de la fobia Vamos por tierra de viaje a la simpleza potencia La que nace de la alegría alerta Si reprimen tanta risa leyenda La que escriben esos besos en las mañanas Cuando despierto Y sé que estás acá Como el ángel que no tiene tiempo Que de vos Aparece este motor Que pone en marcha mi revolución Que pone en marcha mi revolución Que pone en marcha mi revolución 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 Oh no, no, no El momento De salir del charco La rebelión De los sapos Llueve en cuerpos Inanimados Una bruma Que viene desde el norte Y del sur Quieren comer los buitres Y algo brilla en el suelo En la fábula Del emperador La felicidad Es por la apropiación De las pampas Las pampas Del olvido La distancia La distancia no es real Cuando el origen Nos unen sin parar Y ellos quieren Esta soledad Bienestar 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 En modo virtual Y en la autofoto De la vanidad El fuego domado Controlado En la fábula Del emperador La felicidad Es por la apropiación Es por la apropiación De las pampas Las pampas Del olvido Del olvido Del olvido De la fábula Del emperador Del emperador Del emperador La felicidad Es por la apropiación De las pampas Las pampas Del olvido Del olvido Del olvido En este momento Tendríamos que estar Grabando separadores Pero viene poco inspirado Así que No sé ¿Quieren tirar ideas? Escríbanos Y después les grabamos No sé ¿Quieren que dejemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Vos querés que siga? 14 de octubre de 2015 20 años De Tunel 57